publicado decreto de petro para pagar bono a potenciales delincuentes de 14 a 28 años lejos de ayudar a la formación y educación de jóvenes para que no cometan delitos el programa pagar por no matar incentivar la dependencia de un estado que luce rendido ante la delincuencia serán 100 mil beneficiarios que recibirán un millón de pesos mensuales cada uno por oriana rivas para pan al post el gobierno colombiano de gustavo petro finalmente publicó el decreto donde concreta una de sus tantas iniciativas enmarcadas en el perdón social que pretende llevar adelante como política de estado y que le ha merecido críticas por traducirse en un indulto a criminales o potenciales delincuentes en el texto se precisan las condiciones para las personas que recibirán pagos mensuales con el fin de prevenir delitos detallando que además de lo que había trascendido previamente entre los beneficiarios se incluyen menores de edad a partir de los 14 años en total serán 100 mil beneficiados por un monto de un millón de pesos mensuales 240 dólares en total se estima que durante un año esto le cueste a largas del estado colombiano humo 1,2 billones de pesos con los pagos a cambio de evitar delitos se busca la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de extrema pobreza jóvenes rurales explotación sexual vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad sin embargo lejos de ayudar a la formación o educación de personas para evitar que cometan crímenes como robos asesinatos o secuestro a petro le atribuyen la responsabilidad por exalberar el adoctrinamiento y la dependencia del estado sin contar con la permisividad del mandatario de ceder a la extorsión al pagar a individuos con historial delictivo y es que según el documento también podrán ser beneficiarios jóvenes que tienen abiertos procesos penales en su contra bajo la mirada de francia márquez hay que cumplir cinco condiciones para acceder a los pagos de este perdón social de petro residir en zonas rurales estar económicamente en pobreza extrema ser o estar en riesgo de ser víctima de explotación sexual ser o estar en riesgo de cometer actos criminales o ser reclutado y finalmente que las zonas de residencia atraviese conflictos armados sin embargo no basta con depender del estado y demás argumentos alrededor de la nueva medida a esto se suma que el programa estará bajo la supervisión del ministerio de la igualdad y equidad dirigido por la vicepresidente francia márquez quien se niega a escuchar las advertencias asegura que según la constitución el estado debe proteger a la juventud colombiana aún así y contemplando que el decreto menciona un condicionamiento de trabajo social por los pagos lo cierto es que el pilar de la decisión no pasó por enfocarse en la educación u otras iniciativas integrales que eviten a los jóvenes incursionar en la violencia sino que un poco está en el dinero adicionalmente márquez va a dirigir este programa destinado a los jóvenes a la parte de sus alianzas con el empresario george soro la vicepresidente no tiene problemas en admitir como este financia viajes al exterior de ella y de un séquito de personas algunas sin vínculos laborales con el gobierno el fundador de la red internacional open society se ha encargado en los últimos años de desembolsar millones de dólares para reforzar la expansión de ideales progresistas en américa latina así como también ha financiado políticas de este tipo en estatus reunidas